Y para ejercer de una manera práctica la disciplina del proyecto arquitectónico. Sin embargo, el trabajo a lo largo de todos estos años nos ha ido lanzando a un ámbito de trabajo en el cual yo jamás pensé que iba a estar metida. Es el ámbito del patrimonio arquitectónico, de la preexistencia arquitectónica, de lo existente, de la historia en nuestra época. Estas cuestiones las llevaban personas que se dedicaban a la restauración de monumentos, personas que se dedicaban a la historia, a la historiografía y sobre todo a la teoría y a la conservación. Era un apartado de nuestra profesión que estaba como, digamos, aparcado para este tipo de personas que nada tenían que ver con la formación que nosotros habíamos tenido en esta escuela con arquitectos que ejercían la arquitectura, como eran Francisco Javier Sandroíza, que fue profesor nuestro, como era Antonio Pagano Salva. Se eran todos ellos profesores que ejercían la arquitectura. Nunca pensamos que nos íbamos a ver metidos en este mundo de compuestos de antiguo y moderno. Sin embargo, en algún concurso surgió la ruina arquitectónica, en algún concurso surgió la preexistencia arquitectónica, en algún concurso surgieron los restos históricos, en algún concurso surgieron las piedras viejas y nos fuimos metiendo un poco en este mundo, pero siempre con una formación y con unos criterios que no tienen nada que ver con la restauración arquitectónica. Yo creo que esto es importante que lo diga, ahora antes de que Ignacio empiece a hablar, es importante porque es un poco esa visión que yo os quiero transmitir sobre proyectar con el existente, proyectar con el pasado, proyectar con el futuro, proyectar con el presente, porque los arquitectos estamos destinados a resolver los problemas de las personas, a elaborar proyectos arquitectónicos, intervenciones, edificios, que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos y que tienen que ver con todo lo que exista a nuestro alrededor, sea antiguo, sea moderno, sea piedra vieja, sea el viento que sople en ese lugar o sea cualquier cosa que tenga que ver con la sociedad para la cual nosotros realizamos. Esto es muy importante porque es un poco la visión que nosotros tenemos y un poco de la manera en la que hemos ido resolviendo problemas que a veces eran muy complejos cuando nos hemos encontrado con estas preexistencias y nos hemos encontrado además rodeados de personas, de personas expertas, de personas que conocen la arqueología, que conocen la historiografía, que conocen la historia, que son restauradores y que han tenido que ser colaboradores necesarios y necesarios y forzosos de todos los proyectos, que es una actividad coral, de todas estas personas también que hemos aprendido mucho y a todas estas personas le hemos tenido que ir explicando también que nuestra postura era otra y que solamente de la suma de todas estas diferentes posturas de ver la arquitectura, de ver la arquitectura, de hacer un proyecto arquitectónico, de transformar las ideas en materia, solamente a base de poner sobre la mesa todas estas diferentes posturas se puede llegar yo creo al éxito del programa, del proyecto arquitectónico. y como éxito del proyecto arquitectónico no me refiero a que se publique, a que se premie, a que sea un proyecto con amplia difusión sino que sea un proyecto que cumpla su objetivo, que sea un proyecto que responda a las necesidades que inicialmente se plantearon. Entonces Ignacio va a hablar de algunos de estos proyectos en los cuales pues de una manera o de otra nos hemos encontrado con estas preexistencias, con estas cuestiones antiguas, modernas y con las cuales se han elaborado estos proyectos que son compuestos de antiguo y moderno. Y yo encantadísima además de verlo todo con una mirada crítica también que es de lo que se trata y de recabar nueva información vuestra también para saber cómo seguir con este asunto del proyecto arquitectónico desde el punto de vista práctico, pero también de la reflexión sobre el proyecto. Bueno pues, todo el mundo. Muchas gracias a todos y aunque las condiciones no son las ideales para estar aquí, yo creo que al mundo espero que salga muy fresco, pero yo estoy en la hora de ir a la escuela los lunes en invierno a esta hora es un esfuerzo casi casi físico. Gracias por las palabras, gracias por las palabras de Ángela que explica la trayectoria y ya un poco también nuestros intereses, que yo creo que a veces... Si quieres que nos estamos lejos para hablarte, pues quitar la mano, los profesores antiguos la pascarilla para que te escuchen mejor. Sí, porque además no tengo mucha voz. Pero bueno, he quitado la pascarilla aprovechando esta distancia. Y os decía que una de las cuestiones que nos afecta directamente y nos afecta a todos es la capacidad que tenemos de transmitir lo que pensamos en un proyecto que habitualmente lo hacemos a través de documentos técnicos ya extractos, pero que también requieren de la cadávera. Eso lo acaba de decir, Ángela, de la cadávera. Tenemos que intentar hacer unos ejercicios previos o para transmitir lo que queremos resolver en cada proyecto porque esta verbalización nos ayuda, como nos ayuda a vosotros, a hacer el proyecto. Es decir, el proyecto no es antes de enfrentarse con los medios más abstractos, tecnológicos o técnicos, aún por el apocrítico, sino también hay un discurso intelectual. Es decir, no tiene que ir de alguna manera a otra. Cuando ya estaba anunciada esta charla, esta pequeña charla, la que intentamos transmitiros o contaros cuatro proyectos que hemos hecho a lo largo de los últimos años, que tenían que ver con el objetivo fundamental del curso, que está llamado metamorfosis crítica, que es un nombre que puede parecer que es eso, pero que está en el editar como su tecnología dice. Es decir, los arquitectos transformamos, cambiamos la forma de las cosas que nos encontramos previamente para resolver y dar sentido a un programa útil a las personas. Esa metamorfosis no vale hacerla de cualquier manera, no vale hacerla para nosotros de una manera gratuita, frívola, sino que esa transformación debería estar siempre apoyada o con una visión crítica del problema que nos plantean los arquitectos. Problemas que son complejos o que es un complejo de problemas que generan una única visión, que tienen que ver con el lugar, que tienen que ver con el programa, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la sociedad en cada momento y con condiciones particulares de cada proyecto. Todo esto configura para nosotros un conjunto de condiciones en las cuales tenemos que trabajar y resolver los proyectos. Muchas de ellas, muchas de estas cuestiones, nos las encontramos de bruces en cada situación. No están aprendidas ni resueltas previamente, sino que te las encuentras a través de una forma de poner de manifiesto lo que a veces es evidente. Cuando uno se enfrenta a un lugar que no conoce, tiene que investigarlo, tiene que saber qué es ese lugar, qué dice ese lugar. Igual ocurre cuando trabaja sobre un edificio que existe previamente, o una arquitectura que existe previamente a nuestra intervención, como es el caso de los cuatro proyectos que vamos a describir ahora. Pensando en estas cosas de una forma casual, hace un mes, en una exposición en Roma muy interesante, a la cual no habíamos pensado oír, pero que sonaba muy interesante, porque era la primera vez que se exponía públicamente en una colección de mármoles de la antigüedad, la colección Torronia, que había estado fuera de la exposición durante muchísimos años, hace 100 años, después de que se hubiese iniciado a formar, a principios de 1800, un cardenal. Torronia empieza a coleccionar mármoles de la antigüedad. Tuvimos a ver esta exposición y nos llamó la atención a algunas cosas que nos iban a permitir de alguna manera explicar los proyectos de arquitectura, aunque aparentemente no tiene nada que ver. Encontrábamos piezas en las cuales se superponían distintos fragmentos de piezas que no tienen nada que ver unas con otras. Un cubo de piedra sobre el que hay una garra de un grifo, y eso es una figura mitológica, sobre ella hay un fragmento de columna jónica, sobre ella un pedestal y sobre ella una cabeza de una mellusa. En realidad, uno se pregunta qué tiene que ver esto, lo uno con lo otro, y con originalidad se amontonan estas piezas que nos vienen a la gente. Yo creo que algo de eso ocurre en la arquitectura. A veces nos encontramos, tenemos que intervenir en edificios que existen previamente, en arquitecturas que siguen, que existen previamente, que fueron creadas con otra finalidad que la que nos componen ahora, a veces de una manera global o a veces de una manera fragmentaria, como este fragmentos sueltos de un monumento funerario que suelen desencontrar en las piezas, y que el mero hecho de colocarlas en determinado orden proporciona una información y transmite una intención muy distinta a que si miramos los argumentos o cuando nos encontramos. Esto que tiene un sentido bastante claro y bastante conocido para todos nosotros, se nos hizo especialmente clarimitente en esta escultura en la cual no tenía, no estaba adaptada, no hay tiempo. Es una estatua de Hércules. Esta fotografía está manipulada por mí. La original es esta, no sé si veis la diferencia. En realidad es una figura que está llena de fisuras y de líneas que recomponen una unidad. Lo más interesante era el nombre de esta escultura. Esta es una escultura, una estatua de Hércules recompuesta de 112 elementos antiguos y modernos. No está adaptada a la figura porque realmente hay piezas de héroes, cinco o seis siglos distintos. La finalidad no era otra que componer una unidad, no un francisco. Pero esas líneas de alguna manera nos cuentan que vamos a encontrarnos siempre que trabajemos, incluso cuando trabajamos sobre un proyecto nuevo, con una serie de líneas que nos van a dar pistas de cómo creemos que debemos intervenir, que debemos trabajar. Siempre buscando la finalidad de establecer, bajo un punto de vista algo que es muy importante en la arquitectura, un sentido de unidad en la obra arquitectural. Puede estar hecha de piezas tan distintas como estos trozos de marro que nos proceden del siglo XVIII y otros del siglo XVI que es una figura clasicista en esta medida y en su origen, en su fragmento, en el mundo de sus fragmentos. Pero al final lo que se pretende, lo que queremos, es tener una pieza unitaria. Las líneas que rompen o que unen el territorio también forman parte de una información que es fundamental para nosotros siempre. Este es un plano de España en el que nos gusta de la película ibérica de una España en Portugal y que usamos habitualmente para situar nuestro proyecto y que hacen referencia no a las carreteras que existen hoy en el territorio, sino a un orden previo y más poderoso que eran las vías romanas que se establecieron en el siglo XXI y el siglo III para vincular a distintos centros económicos y políticos estas provincias que es claramente alejadas del centro metropolitano que era Roma pero que constituía en la parte muy importante de ese imperio. Ahí situamos Cuenca que es una ciudad que quizá te lo alejada de estar de los caminos romanos y sobre una fotografía aérea también tenemos una serie de líneas que son las que aparecen en todas las vistas aéreas de las ciudades y de los cascos cubanos. Líneas que unen y separan distintos momentos distintas arquitecturas distintas partes de la ciudad distintos monumentos pero siempre buscando una sensación de continuidad o una percepción de continuidad en el espacio de esas masas construidas que son las ciudades. En el punto rojo se sitúa en lugar de la intervención de este proyecto que es la transformación de la metamorfosis en este caso bastante sutil bastante ligera por cuestiones de otros elementos que tenemos que trabajar habitualmente que son las leyes impositivas que tenemos que respetar respecto al control y la preservación del patrimonio. Este punto rojo marca una iglesia gótica San Pablo del siglo XIV dentro de un convento ahí se ve los dos claustros del convento el convento se transformó hace medio siglo en un parador de turismo dentro de la iglesia gótica que no tenía uso religioso desde los años 30 desde la guerra fin quedó como un espacio congelado en un lugar increíble en el territorio un lugar que se enfrenta a otro de los puntos característicos de esta ciudad que se llama Cuenta que son las casas colgadas que son unas construcciones muy singulares que se asoman al vacío rocoso que constituyen los dos ríos que hemos visto en la foto anterior los dos cauces y que tienen una morfología muy singular dentro de esas casas también una de esas casas se construyó en el año 65 un museo que tenía un museo contemporáneo de España que de alguna manera representó una incorporación de la modernidad de la sociedad y de la cultura española después de un periodo de un largo periodo de silencio en los tracios pintores escultores desde Chillida a un conjunto esta es una fotografía muy conocida al parque que es una fotografía de familia que es un posado en el cual están casi todos los pintores y escultores que formaban parte del grupo de Cuenca que es un grupo que realiza ese museo de arte de aspecto en esas casas antiguas mezclando sin solución de continuidad lo más rompedor lo más nuevo en los años 60 como eran los abstractos de pintura con los lugares más antelados en la historia que es una ciudad aún más antelada en la historia que hoy digamos que pertenece a esas zonas de España que se conoce como la España vaciada en las ciudades que crecen poco hoy en los años 60 mucho menos mira una situación de confrontación de dos percepciones tan distintas de lo que ocurría en el mundo y en el mundo de la cultura y del arte de Europa y Estados Unidos naturalmente de lo que ocurría en las ciudades más manchetas del centro de España Fernando Zoel aquí de espalda José Guerrero que es el que está sentado en la silla a la derecha que es uno de los pintores que se instala a Nueva York que es uno de los más vinculados con la abstracción muy orgina Gustavo Torner pintores y galeristas se unen para hacer esta especie de esfuerzo de escornal que también reflejado queda en esta fotografía en la que se contraponen los cuadros más abstractos que nadie podía haber visto en los años 60 en España por eso más cotidiano de pintura abstracta lo que es el escriturismo bastante americano y las vinculaciones con las artes con las artes europeas que empiezan a verse en España y se contraponen con las arquitecturas más congeladas en el tiempo como son las del casco histórico de con los años uno de los fundadores de ese movimiento que sigue vivo el único que sigue vivo hoy que es Gustavo Torner todos los demás pintores y escultores de esa fotografía y de ese grupo ya han fallecido decide instalar en este en la iglesia de este convento de San Pablo un espacio para la hora de tornear la iglesia que había permanecido completamente vacía se enfrenta a un paisaje increíble un paisaje de los ofes que es visitado por Cristo simplemente por su belleza geográfica y topográfica y por la luz que tiene el otoño y nos encontramos con esta arquitectura que ya previamente había sido el fruto de la unión de dos cosas muy distintas antiguas la iglesia se había hecho de una clave pero en el siglo XVII se hace esa fachada que no tiene nada que ver con el gótico que es una fachada hecha por uno de los mejores arquitectos que hay en el XVIII en el barroco que es Martín de Guedemont entonces impone esa fachada impresionante con unas teometrías que nada tiene que ver con el gótico a una iglesia que en su interior permanece integramente construida en otro lenguaje coherente en sí mismo y que nada tiene que ver con esto se había utilizado como cine y como lugar de conferencias ya no tenía uso litúrgico de este espacio que aparecían estas interferentes bóvedas y que habían tratado a lo largo del tiempo sin ninguna transformación y teníamos que utilizar este espacio de la manera más sutil y al principio de no alterar las estructuras por supuesto protegidas esto es un edificio que está en el Estado es un edificio que no puedes alterar determinadas condiciones pero tienes que dotar de un nuevo sentido a una arquitectura que ya no tenía el sentido ni puede recorrer el sentido que tiene claramente no es un lugar de culto no es una iglesia y al arquitecto se le encarga que haga un espacio expositivo esta imagen que habéis visto muchas veces que es una imagen que nos gusta mucho de los arquitectos porque pone de manifiesto lo que es confrontar dos cosas distintas en cuanto a uso en cuanto a materiales en cuanto al lenguaje de este cuadro de Azorero de la Mesina que es un cuadro de una cientista que se llama el San Jerónimo en su estudio es una propuesta de habitar un espacio gótico a través de un pequeño medículo hecho en madera que intencionadamente se ve que está como ligeramente apoyado no tiene que ver tanto con la arquitectura sino con el espacio para transformar una nueva función es un poco lo que sirvió de base para esta propuesta en la cual casi casi se dejó sin hacer ninguna manifestación estridente todo lo que fue la restauración y la realización de la arquitectura gótica se hizo un nuevo suelo introduciendo todas las instalaciones porque sin que tuviesen presencia en el espacio el suelo que había no era un suelo original se había superpuesto en los años 30 y nada más no tenía ningún valor y esto nos permitió establecer el suelo con unos nuevos despiertos y nuevos nuevos materiales como único elemento digamos de transición entre las arquitecturas existentes góticas y las arquitecturas que iban a recoger la obra de este pintor se ve la relación que hay entre esta exposición y las dimensiones góticas las dimensiones prácticamente muy verticales en su trazado y en su espacialidad y los elementos que iban a contener la colección de esculturas y pinturas que este pintor Gustavo Turner había cedido a Reina Sofía él había cedido toda su colección y a Reina Sofía iba a exponer aquí una selección de unas 40 o 50 entonces este fue parte del trabajo que como decía también tuvo que ver con la restauración de las cubiertas un trabajo laborioso que a veces hacemos los arquitectos y no tiene casi presencia pero que es necesario que estén en un grado de coherencia alto con las arquitecturas existentes aquí se hizo simplemente una operación de defensa de la estructura de madera que había que había durado a lo largo de los siglos componiéndola recomponiéndola saneándola reflejándola haciendo una cubierta que aparentemente no tiene presencia visual en el edificio pero que garantiza la estabilidad de esos espacios en el edificio el espacio quedó desnudo y apenas se hace ninguna intervención incluso en las partes más pequeñas del interior se cuenta con lo que el tiempo ha dejado los huecos que los ha dejado en la forma que los ha dejado intentando establecer una línea de diálogo que es común en nosotros que es intentar respetar al máximo lo que encontramos que no es necesario transformarlo sino contar con ello aliarnos con ello para que en la unión dame un nuevo sentido se constituyeron como dije como decía antes unos nuevos parlementos bajo los cuales discurren todas las instalaciones de climatización de emergencia de iluminación y se construyeron unas estructuras metálicas que se apoyaban como la construcción de madera del estudio de San Jerónimo de San Jerónimo y se disponían ligeramente para componer los espacios que iban a ser los espacios expositivos de la obra de Torner hay aspectos que son también futiles y hechos también de alguna manera de la mano con Gustavo Torner esto se hizo hace ya 10 años o 12 años aspectos por ejemplo cromáticos y míticos la luz amarilla no es casual está buscada por el propio artista buscando un tono dorado que era predominante para él la forma de entender este espacio gótico porque el color de la piedra caliza con la vez la postulidad es un color dorado y él quería resaltar esa potencia luminosa que de alguna manera también se transmite a la piedra que se eligió para construir el suelo un poco para construir estos espacios de exposición esa luz que no percibe de visitante escondida en la parte superior de los elementos que hemos dispuesto para obtener esa sensación de iluminación caliza este es otro proyecto también de intervención en el patrimonio este es antes decía que la de parte de nuestro trabajo ha sido siempre el trabajo público este es un trabajo privado pero en un entorno público porque también trabajamos en unas construcciones protegidas en el patrimonio histórico que son un conjunto de casas que están en el caso histórico de una ciudad que se llama Oropesa Oropesa es una pequeña ciudad ahora un pueblo pero que es muy importante en el siglo XVI y XVII porque era el lugar de origen de un virrey del Perú un hombre muy poderoso que ha producido pues Castillo Palacio que allí está construido como está constituido como un emperador de Cristo también es un hogar histórico que se visita tiene un casco muy interesante con una serie de construcciones que es muy interesante también tiene un casco histórico poco adulterado pequeño pero interesante y en ese casco histórico había aparte de esas construcciones que se ven aquí del castillo el palacio varias iglesias esta es una zona del casco no es todo el casco había la iglesia más importante que es Santa María de la cual el duque de Europesa quería ir sin pisar el suelo algo de lo que vosotros conocéis que a otra escala y llevado a cabo se hizo en Florencia luego la 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 construyó esa galería. Este conde el Rascal empezó a construir esta galería, pero murió muy pronto y solamente le dio tiempo a construir una serie de arcos extrañísimos que aparecen aquí abajo, estas construcciones, los dos muros que se ven aquí y que van dirigidos hacia el palacio del Duque, que era lo único que ha permanecido a lo largo del tiempo. Está enfrentado a la iglesia de Santa María, que se utiliza con una fachada acentista tardía, y tiene esta construcción, esta construcción, que son las casas en las que teníamos que trabajar, que habían heredado dos hermanos, entonces querían dos casas. A lo largo del tiempo, esta casa se había habitado muy poco y hacía muchísimo tiempo. Entonces, en realidad, cuando nos encontramos, había un pajar, un gallinero, todo amalgamado. Entonces, lo que pensamos es que para recuperar un poco y darle sentido, tanto al programa como a la relación que hay, los muros negros, que son los arcos mal llamados, lo que llamaban los arcos, era la muralla de Oropesa, nunca fue muralla, eran los apoyos de esa pasarela, que a lo largo del tiempo se habían ido deteriorando y estropeando hasta casi casi de morirse. Ahí se ve la casa en la que tuvimos que intervenir, en el arco, que tiene un poquito más de carácter, menos rural, que es la de la antigua, y este era el estado en el que se encontraba. Parte de las construcciones estaban abandonadas y tomadas por la vegetación. Otras partes estaban, digamos, amalgamadas en sus construcciones, en las partes útiles, en las zonas donde metían algún tipo de granado menor, y una de las operaciones que había que hacer era poner un orden. Este cuadro nos sirve para explicar que nos parecía muy interesante mantener esta relación que hay entre dos órdenes muy distintos, el orden infraestructural y el orden, digamos, doméstico, rural de las pequeñas construcciones. Este es un cuadro de Picasso, que lo hace para una escenografía, y transmite esta sensación de cómo pueden convivir los espadas muy distintas para explicar las cosas que suceden. La potencia de los arcos había, por supuesto, que mantenerla y respetarlas, habían restaurado previamente a nosotros hace 25 años, porque estaban cayendo. Entonces, lo que hicimos fue intervenir en los conjuntos construidos, liberando las construcciones más anómanas o más espurias que se habían ido haciendo, entremezclando y amalgamando las construcciones en un orden, en un concierto, y buscando la separación volumétrica, de alguna manera relacionada con los arcos, para establecer un orden espacial suficientemente claro entre las dos viviendas nuevas de los dos hermanos, y van a compartir un patio. Entonces, la operación de limpieza, que conllevó la reconstrucción y la restauración de partes, la construcción ex novo de otras partes, y, por supuesto, preservando lo que eran las partes históricas más potentes, que para nosotros eran, por supuesto, los arcos, pero también partes murarias históricas que no hay que haya permanecido inalteradas a lo largo del tiempo, aunque estaban contaminadas con esos muros que no los hubo viviendas. Entonces, una operación prácticamente de cirugía, que permitía ir cortando muros, que eran nuevos, de acuerdo con los arqueólogos, no formaban parte del sentido original, y era lo que nos iba a permitir clarificar la organización en plantas de esas dos viviendas, y van a tener el carácter de ser dos casas separadas, pero conviviendo bajo el yugo de esos dos arcos, que las hablan de alguna manera. El espacio que está entre los dos volúmenes es un patio común que comparten las dos viviendas, aunque la vivienda a la derecha tiene algún otro patio más pequeño. Pero quedaba clara la intención de diferenciar volumétricamente, establecer un orden claro en las dos posiciones, que tenía que ver con el mantenimiento de la arquitectura, o sea, que se produjo limpieza y restauración de cubiertas, limpieza de pulos, las asinterías, limpieza de las convencionales, de las construcciones que habían ido adosándose con lo largo del tiempo, y fundamentalmente en la parte más deteriorada, que eran los muros interiores de los patios, se buscó un sistema de intervenir que, respetando los muros que había, proporcionar estabilidad y garantizar el saneamiento de los muros deteriorados por la humedad, a través de un elemento cerámico nuevo, que son esos parracheos que van, digamos, generando, tanto en el suelo del patio como en los dos muros, un nuevo material claramente diferenciado de lo que había. Los muros existentes que están construidos con un puesto toledano, un tipo de esta zona, que son bandillos combinados con venugadas de piedra, una encuesta irregular, que es eso que es la parte superior, y que nosotros componíamos con esta parte inferior, con cerámica, que va respetando la parte superior de la fotografía, lo muestra, la condición histórica del tiempo, incluso por los verdines que había ido aportando, y saneando las partes que era imposible mantenerlas en su estado. Entonces, ese patio adquiere una nueva condición, mucho más habitable, más luminoso, un espacio rovéstico que cambia de escala, incluso por el pavimento del patio y por el fragmento de los muros, al menos hasta la altura, digamos, que uno puede tocar, y el resto de los muros se hace un tratamiento exclusivamente de textura. Se sanea y se dejan vistas las diversas y complejas texturas de muros de aparecopoledano, de aparecios de fábricas distintas, y liberando los muros de los barcos. El interior, partes que habían sido exteriores durante muchos años, casi 20 siglos, se transforman en partes interiores, y se utiliza también la presencia de las texturas como unos elementos a conservar dentro del interior de la vivienda, un poco manteniendo la condición que habían tenido en los espacios exteriores. Algunos elementos que se ponen en manifiesto son como la fábrica de Gavillo, que es una fábrica heterogénea, si basta, solo, digamos, que escata con su textura. La escalera que uno suele exponer para utilizar la parte alta es una escalera muy ligera, que no recurre a ningún tipo de lenguaje histórico, sino que es lo más elemental que se puede hacer, una es la parte de los plegados que se encuentra en el muro, intentando no intervenir sobre las arquitecturas que mantienen, digamos, esa condición de interior-exterior que se pone en manifiesto de una ventana que va a hacer el espacio que se abre sobre la iglesia, que pista desde fuera, pues es una ventana que da a un exterior, ¿no?, manteniendo esa condición. El siguiente proyecto es un proyecto de una complejidad, yo creo que mayor, también no tiene que ver con el tamaño, sino porque el programa que tenía, junto con el lugar, junto con, incluso con lo que representa la, de la vigilancia de la obra, la consideración de que para otros es muy importante la consideración de la obra, y lo cual nos hace que nos obliga a tener la presencia relativamente continua a lo largo de tiempo durante los trabajos de la obra. La ciudad de Ceuta, como podéis ver, no está en la península hidérica, está a algún lado del estuche de Gibraltar, está en el continente africano y está vinculado con el territorio peninsular exclusivamente a través de un barco, un barco que ocurre mañana y todas las noches, la ciudad de Ceuta, que apenas tiene territorio con la península. Esta es una biblioteca que tenía que resolver un programa convencional de biblioteca pública del Estado, con el mantenimiento y la creación de un espacio museístico que preservase un yacimiento arqueológico del siglo XIV de un fragmento de trama urbana de la ciudad de Ceuta que se construyó es nuevo cuando determinada parte del pueblo árabe que está en la península vuelve a África. Entonces, esa combinación de esos dos elementos da un complejo programático que tuvo que ser resuelto junto con otros elementos muy importantes que hagamos para ver con las fotografías. Este es el estrecho de Gibraltar que en sí me parece una experiencia para que no atraviesa y más que una atraviesa durante ochenta veces en un mismo sentido. Quiero decir que está muy próximo a la península, tan próximo que a veces uno tiene la sensación de que está en un lado, a un lado es África y a otro lado es Europa, pero la distancia es corta. La topografía me refería antes de algunos elementos muy importantes a considerar en este proyecto desde el principio porque la propia condición geográfica de Ceuta habla históricamente de esa presencia pregnante del territorio de una serie de colinas en las cuales se iban asentando tanto los establecimientos civiles como los militares y de defensa. Esto ha sido un lugar de defensa histórico a través de los siglos. Ceuta pertenece a la corona española desde el siglo XIV. Antes había sido portugués, una plaza fuerte portuguesa, que es la constitución de los estados, y era un lugar verdaderamente vinculado al tráfico y al comercio. Por eso hay muchas culturas distintas instaladas en la ciudad de Ceuta, incluso hoy. Hay barrios judíos, musulmanes, cristianos, incluso orientales, porque es un punto de entrada al continente africano y un punto, digamos, de entrada desde el Atlántico al Mediterráneo. Entonces, en ese siglo tiene una peculiaridad que la ciudad lo mantiene, es una ciudad que va haciéndose progresivamente cada vez más densa y más densa, es decir, más compacta y más alta. Se ven las grúas en acción, que pueden estar en construcción de la biblioteca, que se ve el volumen aparecer ahí en el centro, pero ya se ve que junto con las pequeñas construcciones de dos alturas del casco histórico empieza a elevarse la ciudad y a coger densidad. Es decir, que la condición de la verticalidad, junto con la condición de la topografía, iban a ser dos elementos, junto con el programa de la biblioteca y el yacimiento arqueológico, iban a condicionar de alguna manera la solución arquitectónica que teníamos que dar. La relación que había en el yacimiento arqueológico respecto de la parcela sexta, la parcela es muy pequeña, una parcela urbana, con calle en tres de sus lados, arriba, izquierda y abajo, y un yacimiento que ocupaba prácticamente el 50% del solar. Sobre este solar había que edificar una biblioteca pública del Ministerio de Cultura de unos 6.000 metros cuadrados. El condicionante ya se ve que es un condicionante muy grande porque libera muy poco espacio, es un edificio muy compacto desde el arranque, con poca posibilidad de utilizar los niveles inferiores, no podemos excavar nada más que un pequeño fragmento del solar, eso tiene que ser preservado para dar continuidad al yacimiento arqueológico que nosotros propusimos desde el concurso como un elemento tan importante que no debía ser segregado de la biblioteca, sino incorporado a la biblioteca como un espacio único. Es muy habitual que cuando aparecen restos arqueológicos en un lugar urbano, estos restos arqueológicos quedan confinados a los sótanos, como una parte del programa que se desarrolla arriba. Nuestra intención no era esa, sino la contraria, y entender que el yacimiento era una parte más de la biblioteca, capaz de transmitir conocimiento y sabiduría, igual que un libro, y que iba a ser incorporado a la biblioteca. Esa sección es bastante explicativa porque se puede ver que es un edificio que se desarrolla en vertical, en la condición, casi implícita, o de alguna manera yo creo que era evidente que teníamos que dar junto con la solución arquitectónica, la topografía, la dirección y la organización vertical del programa. Se invierte lo que es el programa habitual y las instalaciones y los depósitos que suelen estar en los niveles más bajos, en este caso va a los niveles más altos, para preservar los niveles públicos en los niveles de acceso desde la calle y los niveles superiores, un poco para buscar el mejor funcionamiento del programa de la biblioteca. Se ve subrayado en negro la parte que está, digamos, integrada con el yacimiento arqueológico, la parte más abierta de la biblioteca, y en la parte más arriba la zona de investigadores y de almacenes y más arriba de las instalaciones. Se ve un poco como esta organización vertical, que une cosas tan distintas como un yacimiento, con las de lecturas, con la zona de conferencia, almacenes de libre, instalaciones, requería también una operación de crear una envolvente única para darle a la imagen de la biblioteca una claridad del edificio público dentro de la magdama urbana de la costudia. Y eso es lo que explica un poco esta sombría vertical, este despierte, que muestra una envolvente única, aunque cosas tan distintas que van a suceder en el mundo. Está de alguna manera apoyada lo que se iba a buscar y explicada, esta capacidad de convivencia del terreno natural, con este papel expositivo, de Urfischer, por ejemplo, que es que veis, de excavación, ¿no? Espacio en una galería, no es simplemente la excavación de la tierra, el aparecer, lo que era el apoyo tomográfico o la arquitectura nueva, creaba una posibilidad espacial que nosotros queríamos profundizar. De manera que cuando uno entra en la biblioteca, lo que se encuentra es esto. Bueno, estos son los últimos días de la obra que arqueólogos están, digamos, acabando de eliminar las protecciones que se habían hecho al yacimiento arqueológico durante la obra. Entonces, ahora acaban de ser arqueólogos, no son los operarios de la empresa, que están recomponiendo los nudos, los pavimentos que aparecieron, los tratamientos durarios de muchas de estas casas de este barrio, Meriní, que se había construido siete siglos antes. Entonces, digamos, como si fuera una pieza a exponer, que pudiese ser leída, ya no solo desde el nivel topográfico del yacimiento, sino que incluso hay una serie de balcones del propio espacio bibliotecario que permite asomarse y ver el interior o la configuración de este gran yacimiento arqueológico, que son calles, casas, patios, arquivos, pavimentos, tratamientos de muros con decoraciones pictóricas. Todo esto configura un conjunto que se integra directamente con los muros de la biblioteca. Por supuesto, todos estos trabajos tienen que ser definidos no solamente por el architeto, sino trabajando, como decía Ancelia, con otros. Trabajando, en este caso, con los arqueólogos, que dirigen, de alguna manera, ¿hasta dónde puedes llegar tú en la imposición de esta estructura en el edificio para preservar el yacimiento arqueológico? Todas las piezas que se habían encontrado en la prospección arqueológica 20 años antes se habían llevado al museo provincial y fueron repuestas a este lugar, en aquellas migrinas que se ve al fondo, porque también es una forma de explicar que este yacimiento no solo no son muros, sino que era con generos de vidas domésticas a lo largo del tiempo. Todas estas piezas de barro fueron encontradas directamente en este yacimiento unos 20 años antes de que hicimos esta construcción, que se ve aquí claramente cómo funcionan partes de la biblioteca, de consulta, de la construcción infantil. En la parte de abajo se ve el acceso y el texto a la calle y cómo se incorpora el yacimiento al interior. Luego tiene una solución arquitectónica estructural compleja. Solamente apoyamos toda la biblioteca en siete pilares, esas reales, quizás las triangulares que se ven aquí, que son estas, que sostienen una losa de transición, una espesa losa de hormigón, de cipas centímetros, en la cual luego apoya una estructura superior donde se desarrollan otras zonas de la biblioteca, digamos, más convencional en su organización estructural, pero que tienen también, digamos, su riqueza especial en las zonas de lectura y en la zona de la construcción. Como decía antes, la construcción del exterior estaba suertemente vinculada a esta imagen que queríamos, militaria, hacia afuera. Estábamos en calles bastante estrechas con situación de tú a tú con pisos y casas alrededor. Esta celosía nos permitía crear un velo alrededor de las construcciones de las zonas de lectura que daba una cierta independencia tanto a las viviendas como al interior del edificio. Se construyó con esta malla una construcción de una isapa de acero bastante potente, el espesor, con distintos tipos de perforaciones en función de las habitaciones de la fachata. Las que son a norte son mucho más abiertas, las que son a sur y a poniente mucho más cerradas. Aún así, esta chapa deja entreguer lo que hay dentro comparada a la voluntad que va a tener un poco opaco y un único que me quise ver que un vuelo. Perroides está en una zona muy compacta de la ciudad y teníamos que luchar ahora en la solución de estos problemas. Esta configuración del basamiento lo que hace es resolver espacialmente la difícil topografía de las calles que envuelve el edificio con 10 metros de diferencia junto con el problema de no bajar el recubrimiento de aluminio, digamos, de alguna manera que es más frágil, hasta el nivel de la calle. Entonces, al estar en esta doble fachada separada de la fachada, la alineación genera estos planos de transición que es donde salen unos huecos directamente en parte, en partes más abiertas de la ciudad. La construcción es muros de blanco con un costado claramente expresando su construcción a través de tablillas y estos muros de plegado de aluminio basados en un diseño de una pieza ferámica de FISAC que lo que hace es ocultar un sencillo sistema de fijación y la propia pieza de la chapa. De manera que desde fuera no se ve como está sujeta, aunque es simplemente por la forma del plegado de esta chapa que al mismo tiempo sombrea la placa de FISAC. Bueno, estas son imágenes de la biblioteca que se combina con una terraza que se asoma sobre el estrecho de Ciclaltar con el paso que es obligado para llegar a la península y que es un lugar donde habitualmente también se utiliza para eventos públicos de pequeños conciertos o lecturas porque genera un lugar mirador de la ley de Ciclaltar, una ciudad muy compacta. Y finalmente, yo no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, ¿no? Finalmente, esta es una obra que llevó bastante tiempo y que es un proyecto para proteger, cubrir y musalizar una villa romana en este plano de las cartolas romanas en su situación. Está muy cerca del camino de Santiago, que hoy es el camino de Santiago, que es la villa romana del camino sur de Santiago, que pasa por León, que viene de Francia, y que era una de las vías importantes, junto con la vía de la plata, de la estructuración del territorio de la península ibérica durante varios siglos. Ahí también parte de la generación se hacía por esas líneas. Claramente, la organización de la línea del Mediterráneo y la interior, ¿no? Con la energía vertical de la vía de la plata, que recorre, salvando las zonas montañosas más complicadas, de sur a norte, y luego esta línea transversal tiene por Europa, que es el camino francés, uno de los caminos más recorreros durante el tiempo por los peligros. Ahí había, se produjo un descubrimiento en un territorio muy plano, en una llanura, en un valle bastante espectacular que lo había hoy, auténticamente perteneciente a la España bastante vaciada. Son una provincia de expadencia que limita con Cantabria, muy al norte, y ya estábamos separados por la montaña más que el Cantábrico, la parte más verde de Castilla, Castilla y León. Es un valle bastante suave, que ha sido siempre rotulado, y geometrizado por los fungivos y por los trabajadores agrícolas. Y en el año 68, hace nada, ya estábamos pasando el año, en el año 70 casi, apareció de golpe unos yacimientos en el suelo, que sorprendió a todo el mundo porque no había ninguna noticia, ni siquiera escrita, ni ninguna referencia de este yacimiento. El señor que lo descubrió, que es el que está mostrando a las autoridades de entonces, este trozo, o este fragmento de mosaico en el suelo, tan sorprendente, en un sitio donde nadie se lo esperaba, y que habían aparecido cuando estaban haciendo unos trabajos agrícolas, dedicó toda su vida a este yacimiento, que fueron 40 años, porque después de estos primeros mosaicos, que, como se puede ver en esa foto, aparecieron directamente, perfectamente conservados, fueron apareciendo más y más y más, y más metros cuadrados, y metros de salas, en salas, y unos impresionantes mosaicos, que habían aparecido en un programa logístico, al ciego, que llegó a, que llega a esta dimensión, que es una vía de unos de mil metros cuadrados, con unos de mil metros cuadrados, de zona formal, de una zona residencial, de mil metros cuadrados, compuesto por múltiples salas, y salones, y pacientes. Este era el proyecto que teníamos que acometer, hubo un concurso, un concurso en dos fases, una primera fase, que era meramente el concurso de ideas, que había convocado el Colegio de Arquitectos de Castilla León, no tenía más finalidad que explorar qué posibilidades arquitectónicas había de transformación, porque lo que sí que es cierto es que este yacimiento no podía dejarse al aire libre, como los yacimientos romanos que están en el sur de España o en el norte de África, por las condiciones climatológicas. Es una zona donde hace mucho frío, donde hiela habitualmente, entonces no se habían protegido todos estos mosaicos a lo largo de los siglos, porque estaban enterrados. Unas grandes avenidas del río había ocultado y había sedimentado tierras en tirano mosaicos que las había protegido durante 15 siglos. Pero la idea era proponer una cubierta que al mismo tiempo fuese protección arqueológica y al mismo tiempo tuviese la capacidad de musealizar. Entonces, en este sistema vertical de la axonométrica, manteniendo los espacios que tenían que ser, ya estaban todos los creados, se había finalizado la axioma geográfica y se había finalizado la langoria arqueológica de la recuperación de la ciudad de la villa. Había que disponer un sistema de pasarelas para que el público se aproximase a cada uno de los lugares donde hay mosaicos y para poder llegar a tener una idea del espacio. Había que disponer también de una serie de espacios de apoyo museístico, como cafetería, sala de conferencias, taquillas, un pequeño museo, un pequeño taller, que son esas cajas que aparecen aquí en medio y que se disponen, digamos, de alguna manera en el nivel de las pasarelas. Había que proteger todo este yacimiento de actos vandálicos. Estamos en medio del campo. No hay casas ni pueblos cerca ni viviendas. Estamos en medio de la llanía. Y había, por supuesto, que proteger la cubierta que no lloviese dentro y que, digamos, garantizaba la protección de todo el yacimiento a la seguridad climatológica. Una de las ventajas que nos encontramos en este proyecto es que, dijo John, que era un proyecto de un poco caro y no valía mucho para esta operación, pero contamos con un elemento que es muy barato cuando estás en una estación como esta, y es el espacio. Entonces, frente a las protecciones que se habían ido estableciendo durante el proceso arqueológico, que eran pequeños halcones, encima de los mosaicos para protegerlos mientras se avanzaban en las labores arqueológicas, nosotros propusimos hacer una cubierta a mucha altura, generando un gran espacio que transmitiese al distante no solamente la información directa y el conocimiento de los mosaicos y de los restos arqueológicos, sino transmitirles que centraba un espacio que en algún momento de la historia debió tener una gran potencia arquitectónica. Y ninguna cabeza cabe que quien mandó construir esos mosaicos algunos mosaicos de salas de testigos en metros cuadrados estaba hablando de una potencia económica que había acompañada sin duda de una potencia espacial y arquitectónica con presión intermitente. entonces teníamos que mantener un poco esta idea de que la arquitectura que recogía estos mosaicos que nosotros no sabíamos de arquitectura la arquitectura nueva que vamos a proponer tendría por lo menos la capacidad de evocar la grandiosidad de una arquitectura que tenía estos materiales construidos seguramente por artesanos traídos exclusivamente para hacer estos mosaicos o del norte de África o de Sicilia o del sur de Italia lo digo por las estilísticas que se han encontrado en el temporario como en las villas hay un tema que siempre es muy difícil en estas arquitecturas que es la evocación de la escala de los espacios y de la forma en que tenían estos espacios arquitectónicos que tenían en estos años nosotros dispusimos unas cortinas unas sutiles cortinas de acción oxidable que se descuelvan de la gran cubierta para que el visitante tuviese una referencia espacial de estos lugares no nos parecía interesante transmitir la idea de un solo plano en la villa sino que como existía ahora no había recuperado un tiempo sino que teníamos que de alguna manera llevar a la imagen del visitante la composición arquitectónica tanto de lo que se ven en el centro de la tierra que es el jardín que organizaba la villa como el jardín de la silla es una estructura que solamente tenía cuatro apoyos en las cuatro esquinas del jardín central que organizaba la villa y tres que eran pequeños apoyos en el perímetro y alineadas todas las opciones existentes romanas y esta cuatro apoyos permitía disponer también una pasarela perimetral evocando de alguna manera el espacio del claustro que austral de la arquitectura es un tipo de villa que se ha reproducido en muchos lugares del interior romano es decir es una organización a través de un jardín central no un impluvium el impluvium es una pieza doméstica que aquí estaba normalmente suele estar a la entrada de la villa como la villa pero todo lo que es la arquitectura del edificio tiene algo que ver con un palacio o un castillo que tiene un patio en el centro que es un patio cardinal entonces eso era importante y luego bueno pues tuvimos que resolver todas las construcciones todos los detalles derivados de qué queríamos que fuese esa construcción teníamos la certeza que los elementos arquitectónicos o estructurales iban a tener presencia en el espacio y decidimos hacer un esfuerzo proyectual digamos de clarificación de esa estructura para transmitir que no es una estructura convencional para la gran industria sino que tenía una aplicación un poco más compleja que nos permitía dar escala a los espacios no usando cerchas industriales sino una estructura que su modulación tenía mucho más que ver con el tamaño de las piezas habitadas que en un momento tuvo esto lo otro era disponer una pasarela simplemente apoyada sobre el resto existente muy ligera aprovechando digamos la huella que marcan los muros para que los distantes se pudieran asomar en proximidad a los mosaicos son todos distintos en todas las salas y por supuesto el espacio central que es un espacio que nunca se utilizaba como un jardín y que permite organizar la visita y la circulación para comprender la secuencia de los espacios alrededor de la sala también tiene una especificidad muy clara entre lo que era la villa y lo que era la zona de las cernas se ve muy bien en la sección que las tres bóvedas de la derecha corresponden a lo que era el palacio lo que era la villa romana y la pieza de la izquierda independiente y no se tiene perfecta de cuál era la rotación arquitectónica que había entre las dos partes nosotros la resolvimos con un un paso mucho más bajo independientemente también porque la zona de los termas continuó sus las producciones arqueológicas hasta una vez acabada la construcción de la zona es importante subrayar que las partes programáticas necesarias del museo la cafetería la zona de la región están en continuidad visual con la villa pero en unas zonas controladas espacialmente en escala y también controladas climatológicamente evidentemente todo este espacio no está climatizado sería imposible obviamente es viable limitar toda la protección arqueológica y solamente se trata digamos con instalaciones completas la zona de cafetería de la gestión de visitantes de conferencias y el edificio configura un recinto hermético al exterior donde tiene una entrada que es esta que es una comunicación con el exterior un exterior que está digamos subrayado por su planitud y por la existencia de masas arborias que van cambiando son árboles de producción agrícola que se talan cada 10 años y se pueden apuntar en los filhos con lo cual es un paisaje muy sorprendente porque uno puede ver esta masa que tiene toda la historia y solamente lleva 10 años y está justificada daba esto una escala y también daba algunas claves para trabajar con el cerramiento de lo que digamos que es este volumen en el paisaje un paisaje que es un mundo horizontal muy plano estamos en la arena de un escenso horizontal manchada por estas masas arborias que tienen una condición escalar que nos permitía pensar en un cerramiento de protección al analismo de inclusión pero también de sombramiento es decir es una especie de celosía hecha en acero corten con un despiece y con un trabajo especialmente diseñado para que fuera muy pequeñito la parte baja y la parte alta para más el cerramiento se utilizó el acero corten porque entendíamos que era un comportamiento muy adecuado al medio natural que había alrededor no había referencia electrónica lo digo porque no es un material que a nosotros le guste especialmente cuando estamos en medios urbanos o de proximidad de otras estructuras que tiene un carácter industrial pero que al estar tratado de esta manera perforado y plegado le ponía una buena relación con el exterior como tanto en cualquier momento cromático de las cuatro estaciones que va cambiando de colomidos y de esquinas ahí se ve un poco ese despiece de las chapas de acero corten que se va haciendo como los árboles más de izquierda hacia la parte más alta y esto es un detalle de la configuración de cómo se construye esta nueva fachada la fachada interior es la que permite la iluminación de toda la totalidad de los dos milímetros cuadrados que tenemos no hay ninguna luz en italia la luz es siempre lateral y viene por estas paredes estatalizada por este perímetro que sombrea la chapa de corte interforado aquí un poco más en detalle está separada del suelo el muro de hormigón que es totalmente opaco y es el que hace de fondo cuando tú percibes la villa para tener ningún tipo de interferencia de escalar muy constructiva y eso es un poco de la construcción de la iluminación con el paisaje que hay en esta zona de palena que hay en esta muy próxima para montañar que se ha perdido estas masas a las que me refería que imponen escala y tendría un poco como uno tiene que hacer también la vía romana y su construcción para ser dispuesto y estos son un poco los cuatro proyectos que os queríamos contar un poco y si queréis tener alguna atención o alguna pregunta o alguna pregunta o Ángela pues estamos encantados dejo a vosotros por vuestra atención creo que no me estoy dando alguna duda o alguna ganación del proyecto o de otro muy bien pues muchísimas gracias yo preguntas tengo y dudas continuamente porque soy un poco hambre pero bueno a mí me me encanta ver con una cierta perspectiva también los trabajos someterlos a crítica y perderlos con otros ojos también es por lo que me gusta que vosotros expongáis también vuestros trabajos porque cuando los exponéis en clase a los ojos de los demás compañeros y a vuestros propios ojos vistos con otra perspectiva pues parece que cuestiones que están borrosas durante el proyecto se vuelven más nítidas no todos los proyectos no son así de claros como cuando ya se ven terminados y se ven fotografiados sino que hay una época importante de trabajo igual que vosotros estáis ahora con vuestro ejercicio sobre la alhambra hay momentos en los cuales hay una verdadera digamos nebulosa y cuestiones que luego aparecen con mucha claridad y con mucha nítida pues se ven borrosas porque a mí también me gusta verla así con esa perspectiva pero ahora también os diría que todas las cuestiones que tengáis ahora sobre todo las difíciles se las aparecen en el caso de la biblioteca de CERCA esta estructura que se va posando entre medio de las de las luinas ahí también había que hacer una fundación en profundidad se llevó que excavar entre medio de las luinas sí pero por eso comentaba que cuando intervienes tanto en la UNEDA como en CEUTA una cosa es el proyecto que está basado en una serie de datos que incluyendo con CEU en instituciones tecnológicas que un retorno radiológico y das obligación de respetar entonces llega la realidad llegan las máquinas que hay ocurre que no siempre continen las cosas exactamente por cuestiones de representación de escala de entendimiento o que aparecen cosas interesadas también en la UNO en la UNO que estamos acabando de construir ahora en Córdoba se había hecho una prospección de la tecnología completa y cuando llegaron las máquinas aparecieron unos números tantales que obligaban a mantenerlo y obligaban por tanto a cambiar de proceso en CEUTA nosotros teníamos un proyecto que apoyábamos en determinados sitios a los arqueólogos no les pareció bien tantos apoyos y nos obligaron a pasar de 17 apoyos a los arqueólogos tuvimos que sustituir unos pilares más ligeros que apoyaran la intención era no sé si conocéis el proyecto de Zunto de Colonia de Santa Coloma había un cierto para él mismo ahí que él hace algo distinto aunque ahí tiene una superposición en el circuito arqueológico de varias iglesias distintas y en pocas ahí prefirieron apoyar puntualmente con unas ligeras pequeñas pero prefirieron algo que habíamos hecho nosotros que era más punto de apoyo y más ligeros pero los arqueólogos aquí decidieron a la vista encontrar un quema que eso iba a generar más este sitio también porque había algunas construcciones subterráneas que son construcciones domésticas y todas tienen aljibes en el interior esos aljibes no querían perforar ninguno y algunos apoyos que habíamos previstos en los patios de las viviendas existentes en el nacimiento romperían algunos de los aljibes que tenían un cierto valor porque estaban íntegros entonces se estuvo de alguna manera dialogando con arqueólogos proponiendo distintas soluciones y al final se obtuvo estos nueve apoyos varios experimentales y solamente cuatro y nosotros ahí cambiamos totalmente la idea de percepción al ser pocos los apoyos pero en vez de hacer un bosque de apoyos de pilares muy ligeros que tienen una identificación clara con la idea preferimos utilizar unos apoyos mucho más extraños incluso forzando su geometría son apoyos triangulares que lo que hacen es restituir de alguna manera planos espacios con la con la que lo que hacen